Y como se está hablando tanto de mis cejas porque no os gustan y porque además también subí el tratamiento que me hago del Brow Up, así como las cejas para arriba, como si tuviera gel. Bueno, en el caso que están saliendo noticias y están poniendo claro cómo tenía las cejas yo antes, ¡Dies mío! Eso sí que es deprimente. O sea, voy a subir la foto porque en total ya, pues mira, la vida es así, ya que están saliendo noticias pues lo comparto yo también, para que veáis, sí, y veáis la diferencia. O sea, están muchísimo mejor ahora, o sea, estoy mucho más guapa así, por lo menos para mí. O sea, en serio, por favor, miradlas, mirad la comparación. O sea, ¿por qué tenía esas cejas? O sea, ¿en qué momento alguien me engañó a mí para tener esas cejas? O sea, es que obviemos la cara de niña y de pequeña que tengo, pero ¿por qué esas cejas? O sea, que sí, que puede ser que es lo que se llevaba antes. En realidad es que a mí siempre me han gustado gruesas, entonces no entiendo por qué en esa foto están así. O sea, yo las recuerdo un poco más anchas, pero bueno, que estoy bastante orgullosa de haber tenido esas cejas y ahora tenerlas así como las tengo. O sea, yo es que las amo y al final es que las llevo yo y son mis cejas. Es que además tampoco nunca he preguntado, ¿os gustan mis cejas? Pero bueno, que yo creo que también hay mucha gente a la que sí les gusta y que de todas formas, ¿qué más da? Es que las llevo yo y si a mí me gustan, pues ya está, ¿no? Y ya para terminar el capítulo de cejas. Conclusión, si has tenido las cejas finas y te las dejas crecer, al final puedes tener esta ceja, claro, si tu base es así. O sea, yo no llevo nada, nada más que el tratamiento este y relleno un poco el hueco con lápiz. O sea, no me he hecho micropigmentación ni me he hecho absolutamente nada. Simplemente las he dejado crecer y a salvajarlas. Y yo estoy orgullosa de ellas y ya está. Y en el fondo esto es una ceja que más da con la cantidad de cosas que pasan en la vida más importantes. Esto es una tontería. Feliz tarde.